Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal y bienvenidos a Dragon Ball Legacy of Cuckoo. Vamos a continuar por donde estábamos, que estábamos a punto de enfrentarnos a Bejita. Vamos a ver que tan fuerte es, este tal príncipe de los Ryans. Le fue superado fácilmente, le fue superado. Por un guerrero de clase Baja. Para tuviéramos el Kaioken. Kame, Kameha. Kame, 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 K ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Espero que les guste Comenten, suscríbanse, compartan Denle like Y nos vemos Adiós Adiós